Me quedé solo Yo estaba re arriba con la hacha ¿Qué pasó? Chiquito Porque la cosa no estaba bien Un tiempo con tolerancia Con esa presencia Nada me sabía ¿Para qué? Le esperé a que prendan la luz Y vida era como un túnel sin salida Chiquito 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 Lo del túnel sin salida es una metáfora hermosa, Kevin Sin embargo, un túnel sin salida ¿Qué? Es una cueva Chiquitito Por eso ni la metáfora me salía, hermano Estaba todo mal No mames, huevón Esa usa el medio chileno también, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Dónde? ¡Huevo! Teresa es un pelo Para ellos sin embargo Tuve que contactar a un dibujante, ¿no? Por el hombre Estaba muy mal, estaba muy muy mal Pero ¡Eso no! ¡Eso no! Desde que te perdí Están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser ¡Feliz! ¡Feliz! Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abre hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve la libertad Desde que te perdí No me importa nada Desde que te perdí Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está el pepado en la escala social ¡Eh! ¡Eh! Desde que te perdí Y yo me la agafé Princesas me sonríen Que cuando te perdí Me dice de ti un jefe Me dará con él ¡Oh! ¡Oh! Seguro que no sabes ni quién eres ¡Oh! 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 Seguro! Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Desde que te perdí Ya no tengo nada Desde que te perdí Desde que te perdí Desde que te perdí Desde que te perdí Porque ahora también eres mucho más ¡Feliz! 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 Desde que te perdí Y desde que me perdí Sí ¡Eh! Desde que me perdí Sí Y desde que te perdí Sí Sí ¡Eh! だ D D D L D D D La 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 lahouse La 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 Por este que me pertinente